Buenas a todos gente, aquí quiero ir haciendo un vídeo tutorial del RPG Maker VX6. En el anterior episodio os enseñé un sistema para mostrar vuestro mapa de manera más bonita, o sea el nombre del mapa, y en este tutorial os voy a enseñar cómo personalizar un poco vuestra pantalla de inicio del juego. Yo tengo aquí un script sacado del Perls ABS de Falcao, que básicamente es el sistema de título que utiliza en su juego. Simplemente para obtener este script, o bien lo copiáis paso a paso de lo que estáis viendo ahora mismo, o del link que os voy a dejar en la descripción del proyecto entero de Falcao, lo cogéis. Entonces lo copiamos, vamos a nuestra pestaña de script, e insertamos una casilla debajo del de Majirefi, Falcao's title system, y lo pegamos. Entonces antes de nada le doy crédito a Falcao por su gran script y su parte de este script obviamente es muy útil, yo lo he utilizado en ambos juegos, y os enseñaré como funciona. Para empezar tenemos que ir a nuestra base de datos, en la pestaña de sistema, donde tenemos nuestro gráfico de la pantalla, tenemos que desactivarlo, ponerlo en ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema de muestra de pantalla de inicio de Falcao utiliza un parallax de fondo y un texto, nada más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo por ejemplo, aquí tengo mi nombre de tutoriales YouTube, voy a tener que poner este archivo en graphics, title 2, ¿vale? Y voy a tener que utilizar un parallaxe, pero voy a utilizar uno de los que ven ya en el programa, ¿vale? Entonces, vamos a la base de datos, y en gráficos simplemente le dejo el título, nada más, aunque no se vea nada, vosotros tranquilos. Y ahora, ¿qué son los parallaxes? Son los panoramas, son estas cosas de aquí, simplemente tenemos que seleccionar uno que nos guste. Yo voy a coger el de Starlit Sky, pero ¿dónde tenemos que ponerlo? En el script, y aquí, donde dice Cache Parallax. Entonces, Starlit Sky. Si lo hemos escrito bien, funcionará. Aplicamos, aceptamos, y vamos a ver qué nos hace este script. Ya lo estáis viendo. No tengo que decir nada siquiera. Lo que hace el script de Falcao es que el parallaxe de fondo esté en continuo movimiento, y que el título, por eso está separado, por eso lo separé, necesitábamos un archivo aparte para que esto sucediera, y que el título esté ondeado, tenga esa animación de onda, ¿vale? Pues mira, a mí me gusta bastante más cómo queda ahora mismo esto, que la imagen que tenía antes, ¿ves? Pues nada, hasta aquí el siguiente tutorial de RPG Maker OVX6. Insisto mucho en que recordéis darle crédito al autor del script, yo vuelvo a darle crédito a Falcao por este script, y nada, en el siguiente tutorial os traeré un nuevo script. Venga, hasta luego.